Está concentrado, está concentrado. No me la sé. Está concentrado en la canción. Yo no me la sé. Es el tipo... Bueno. Mira, a nosotros nos contrataron por venir a complacer al cumpleañero. ¿Cuál quiere, mi hijo? Usted píbalas cantando, papá. Usted píbalas... ¡Michel! Usted píbalas cantando. Usted píbalas cantando. ¿Cuál quieres? DJ, pon atención al cumpleañero, mijo. Déjalo. A ver. ¿Cuál quieres? ¿Una de tu pollillo? ¿O una de cepillín? Ya te pusimos una de cepillín. ¿Cuál quieres? A ver, tú pídela. ¿Cuál es la que te gusta? No, no reggaetón. No tienes elección. La gatolina. No, 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 no. No, no, una más. A ver, ¿cuál? Una más romántica. Ah, güey. Mira, aquí están los papás. A ver, una para la pareja. Yo sé cuál es. A ver, ¿cuál? Amor eterno. Amor de perro. Amor de perro. Amor de perro. Amor de perro. Yo no escucho esa canción. No la escuché. Ah, oh, my goodness. ¿Dónde está? Una, 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 una. No, ese DJ está dormido. Ya se murió Juan Gabriel, papá. Oh, este es bien romántico. ¿Cuál quieres? A ver, vamos a... Súbele poquito. Súbele poquito. Hola. ¿Un poquito? Hola. ¡Yo está llorando! ¡Lo puchero! ¿La que es? ¿La que es? ¿La que es? ¿Sí te la sabes? Un momento, cabrón. ¡Aire! Ahorita no... ¿Cuántos aires quieres, mijo? Traemos bastantes gases. Hemos tomado mucha soda. ¿Cuál es? Pues es intocable. A ver. ¡Ay! ¡Ay! Dale una patada al DJ. ¡Aire! ¡Échate uno! ¡Aire! ¡Intocable! ¡Aire! 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 ¡Woo! ¿Esto te gusta? ¡Aire! 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 ¡Oiganlo! ¡Oiganme! Te juro que no pienso en nada más Tú vives dentro de mi corazón Doña de mi corazón ¡Oigan de mis sueños! ¡Oigan de mi amor! ¡Oigan de mi sueños! ¡Oigan de mi amor! ¡Oigan de mi amor! Puedes saber que la vida en mi alma te respira. Puedes saber que me alienta una brisa que a mi venta. Puedes saber que me lleva más allá de las estrellas. Puedes saber que me haces falta, por favor, nunca te vaya. Puedes saber que me haces falta, por favor. Puedes saber que me haces falta, por favor. Puedes saber que me haces falta, por favor. Puedes saber que me alienta una brisa que a mi venta. Puedes saber que me lleva más allá de las estrellas. Puedes saber que me haces falta, por favor. 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 Gracias.